Camineros, como todos los lunes, estamos listos para tener una dosis, sí, una dosis de cine, de recomendaciones, de series, con el mejor, con el duque cinematográfico, Rana Fo! ¿Qué tal? Bienvenido, Rana. ¿Qué tal? Bienvenido. Ahora sí, ahora me escucho. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? ¿Todo bien? ¿Los extrañé? Igual, más, más, más. ¿A dónde andabas? Acá, trabajando y sin tiempo para vivir, básicamente. Pero viendo películas. Eso. Que es lo que venimos a recomendar siempre por acá, ¿no? Traes un par muy buena. Sí, muy, muy buena. Es una todavía en el cine. Aprovechen si no fueron. Se estrenó hace una semana, dos semanas. The Apprentice. Es El Aprendiz. Ok, El Aprendiz. Creo que era El Aprieto. Bueno. En España, en España silencio. El Aprieto. En Aprieto. En Aprieto están todos los que van a votar por este señor nuevamente. Que están votando. Y el mundo entero, ¿no? Y el mundo entero. Pero una película vale muchísimo la pena que tiene que ver con Donald Trump y cómo empieza de alguna manera a ser ese personaje nefasto. Podríamos decir, complicado, difícil, tipo malo. Pero abordaba desde cuando él compraba edificios. Es el tema inmobiliario, ¿no? El padre de él tenía esta empresa de bienes raíces y muestra cómo él entra en un circuito de personajes importantes, pero todavía él no era nadie. Y se hace presente en una charla en un lugar para comer con el famoso Roy Cohn, que es el abogado que básicamente le enseña todo. Todo, todo lo que tenía que hacer Donald Trump para escalar, para tener poder, para ser un tipo sin escrúpulos, básicamente. Esto se basa en finales de los años 70's, en Nueva York, que estaba destruidísima, era una ciudad que Donald Trump, su sueño en ese momento era tener un hotel impresionante en una zona donde, básicamente, Nueva York estaba pasando un super momento. Dice, vamos a hacer esto, yo voy a ser dueño de esta torre para que esta ciudad vuelva a ser la mejor ciudad del mundo, básicamente. Esos eran los planes de Donald Trump, finales de los 70's. Tenía esa fantasía, pero cuando conoce a Roy Cohn, increíblemente interpretado por Jeremy Strong, que muchos lo conocieron de Succession, ¿no? Uno de los hijos de este magnate. Hace una actuación fabulosa y él es el que le enseña, básicamente, a ser la persona que debía ser para conseguir todo lo que Donald Trump se impusiera, ¿no? Y va mostrando cómo esos años el tipo, que era un tipo, no era un tipo nefasto, era un tipo trabajador y que quería conseguir las cosas para que la empresa de su papá no quiebre, se va transformando en lo que hoy conocemos como Donald Trump, ¿no? Se muestra cuando conoce a Ivana, su esposa, todo lo que le hace, todo lo que empieza a hacer y el cambio de personalidad que tiene es notorio. Y ahí es donde decís, ok, ya entiendo por qué Donald Trump es así. ¿En qué momento considerarías que se da este cambio radical de personalidad de Donald Trump? Cuando se da cuenta que a través de la corrupción y ciertas cosas que fue aprendiendo con Roy Cohn, puede llegar a obtener lo que sea que él quiere. Poder. Poder, básicamente. Y te das cuenta cómo ese poder, de alguna manera, le empieza a generar esta cuestión de decir, yo hago lo que quiero, voy a hacer lo que quiero, me voy a imponer, voy a mentir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y voy a conseguir todo lo que quiera en la vida. Y se muestra una de sus viejas entrevistas donde le preguntan, ¿podrías ser presidente algún día? No, 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 yo no nací para eso, pero bueno, no sé qué. Entonces, sí hay cosas como basadas en la vida real, en el caso real, y que te remiten a entender, porque muchos conocen a Trump, que en los últimos 20, 30 años, pero nadie sabe, o no mucha gente sabe, salvo que seas estudioso del caso, de dónde viene este ser malvado, básicamente, en el que para mí se termina convirtiendo, ¿no? Y metieron algo de lo de concursos de belleza y eso, porque también tiene mucho que ver en el Miss Universo, ¿no? Sí, fue el propietario de Miss Universo. No, creo que llega hasta un momento en la película donde él sí termina construyendo la torre, la famosa Trump Tower, ¿no? Y donde empezás a ver cómo este cambio, inclusive el cambio en el actor, Sebastian Stan, que lo hace increíble también, vas viendo su cambio físico, y a través del cambio físico vas viendo cómo se va convirtiendo. Todo, todo. Es una película realmente magistral, podría decir, magistral. O sea, que podría estar incluso nominada o posible para la mejor película. Yo creo que ellos dos tienen nominación, yo creo que película debería pelear, debería pelear. No es el tipo de película quizás que termine ganando un Oscar, porque más o menos sabemos cómo va, pero yo creo que Jeremy Strong, que es el actor de reparto de esta película, él tiene el número puesto para mí en el próximo marzo, estoy seguro. Así que no dejen de ir a ver El Aprendiz, que le deben quedar pocos días quizás en el cine, en las salas, porque ya le llevan un par de semanas, pero vale toda la pena. Además, buen título, porque él tenía en Estados Unidos una serie muy famosa, un reality show, exacto, donde buscaba como al mejor ejecutivo, ¿no? Básicamente a su heredero, ¿no? En ese mundillo, así que creo que es un gran título también para mostrar cómo él aprendió a ser quien llegó a ser, ¿no? Y a quien, tristemente, todavía tenemos que ahí estar soportando. Bueno, ahora, ¿cuántos saltos de rana le vas a dar? Cuatro. ¡Ah! ¡Cuatro! ¡Cuatro! Recordarles que cinco son los máximos saltos que se puede dar. Cinco es una obra maestra. Exacto. Esta rosa la excelencia. ¡Guau! Una grandísima película, grandísima película. ¿En cines nada más entonces, verdad? En cines, por ahora, por ahora. Las películas Diamond Films suelen llegar al siguiente mes a Prime Video, de hecho. No, pero vayan al cine. Vayan al cine. Oye, que la sustancia ya está en plataforma. Llega, llegó el 31 de octubre, llegó para Halloween, llegó La Sustancia, así que también. ¿La sustancia? En movie, es una película de movie, así que muy bien, recomiendo mucho. Muy buena, la sustancia más bien, ¿no? Sí, se asusta. La sustancia. La sustancia. Muy buena película, muy buena. Veanla, veanla en movie. Sí, la quiero ver. Veanla en movie, veanla en movie. Ya que no la vieron en cine, háganme caso, por lo menos veanla en movie, ¿eh? La veremos. Y lo otro que les traje, para los que se quieren y les gusta quedarse en la casa, porque otra manera no tendrían de ver este documental, es John Williams, el documental del famosísimo, el grandioso compositor de música para películas, que a partir de Tiburón, sobre todo, y su película, que para mí sigue siendo una de mis bandas sonoras favoritas de la vida, Star Wars, ¿no? Se convirtió, para mí en el, lo voy a decir de esta manera, en el músico que a muchos nos ha acompañado durante toda nuestra vida, ¿no? Nos pueden gustar bandas, nos pueden gustar diferentes artistas, pero la música de John Williams, desde Tiburón, Star Wars, Indiana Jones, E.T., la lista de Jinder, y hasta la última de los Favelmans, que es la historia de Steven Spielberg, él, para mí, musicaliza nuestra vida, básicamente. ¡Wow! Y eso lo vemos en este documental, sus inicios, cómo empezó siendo un compositor para televisión, cómo empezó siendo un músico, un pianista para muchas bandas sonoras de los años 50, 60, de Bernstein y un montón de compositores de esa época, mismo para Bernard Herrmann. Y como un día le dicen, deberías ya hacer tu propia banda sonora para una película. Lo invitan y a las, creo que tres o cuatro bandas sonoras se gana su primer Oscar, después llega Tiburón, y el momento clave es Star Wars, pero ¿por qué? Porque él tenía dos películas en ese momento que le dijeron, ¿es Star Wars o es esta? Elegí. En la otra película que no recuerdo, es más, no se hizo ni famosa esa película, había un listado de actores muy importantes para esa época, pero su amigo Steven Spielberg le dijo, que era amigo de George Lucas, George Lucas te quiere para Star Wars. Desanimate, es un proyecto raro, pero está increíble. Hizo la música de Star Wars y a partir de ahí, John Williams se convirtió en lo que hoy sabemos que es John Williams. ¿Cómo es la vida, no? Increíble. ¿Y lo que es para ti? Pasó una tragedia en su vida, ¿no? La vemos la tragedia que le pasa, pero un tipo que hasta el día de hoy es la persona con vida con más nominaciones al Oscar. Tiene cinco Oscar ganados. ¿Qué? Y sigue trabajando. Y sigue trabajando. Y además... No siento que como que no le damos reconocimiento a este tipo de personajes o yo por lo... Totalmente, estoy de acuerdo. O sea, por lo menos no sabía cómo se llamaba esta persona que justo ha musicalizado mi vida durante muchísimos años. Totalmente. Sí. Y después asegura que van a ver el documental y van a sonreír, van a llorar, van a disfrutar. Qué lindo. Es espectacular. Hay películas súper distintas y la música es... Claro que la recuerdas. Es conica. Sí. Y a partir de Star Wars volvió a traer esta cosa de las grandes orquestas en música. Películas que hacía muchos años que no se iba a la industria por ese lado. Jurassic Park, dijiste también. Sí. Y por Angelito, ¿no? Y por Angelito, ¿no? Y ves, obviamente, entrevistas con Steven Spielberg. Hasta aparece el cantante de Coldplay. Y en un momento yo dije, ¿por qué? Porque Coldplay, tengo entendido por lo que dijo Martin, ¿no? Martin no sé cuánto. Entraba a su... Chris Martin. Chris Martin. Entró durante mucho tiempo... Es el de la pensión, ¿no? ¿Qué es la pensión? No, ese es Chris Martel, perdón. Sí, sí, sí. El del Whatever Tomorrow Crew. Exacto, exacto. Un saludo. El rato nada más. No sabía que estaba en Coldplay. Coldplay entraba a su concierto con la música de IT. Y él lo dice, esta música es la que de niño a mí me hacía soñar y eligieron. Así como Metallica entra con la de Neo Morricone, etc. Bueno, Coldplay se ve que entra con IT. Entonces también es uno de los entrevistados en este documental. Bueno, y Coldplay, de hecho, tiene como una canción o algo así, como que hace... ¿Referencia? Ajá, referencia como a un marciano, una especie de alienígena. Seguramente están hablando y dicen, no sé, no quiero decir esto, pero es muy probable. No, porque en sus conciertos, en el último concierto que vino aquí a México, traía así como hasta una especie de marioneta que es... Mira, puede ser. Hasta Molotov ya también le hizo un homenaje con Me Convierto en Marciano. Ah, claro. Muy bien. Yo creo que no tiene algo. No sé, no lo sé. A lo mejor estoy confundido. Vamos a averiguar, vamos a averiguar. Pero bueno, John Williams, documental para ver en Disney Plus, casi dos horitas. Te quedas con ganas de ver horas y horas y horas porque John Williams tiene un historial impresionante y seguramente se van a sentir identificados con mucho, mucho de lo que hizo musicalmente y por el amor que le tiene a su música para el cine. Así que muy recomendable. ¿Cuántos saltos de rana? Cuatro también. Cuatro notitas musicales para John Williams ahí. No se la pierdan. Yo le tomo foto a estos, nuestros guiones, porque luego el fin de semana digo, ¿qué puedo ver? Sí, sí. ¿Qué puedo ver? Y estas dos. Estas son grandes opciones. No dejen de ir a verlas. Fantástico. Pues muchísimas gracias, querida rana. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Estaremos muy atentos y este fin va a ser de documental en casa y salir al cine al aprendiz. Totalmente. A ver qué aprendan. ¿Todavía tenemos tiempito en el aprendiz o no? Sí, sí, sí. Últimos días. Vayan, vayan. Aprovechen. Aprovechen. Buenísimo. Pues vámonos con algo de música y seguimos con más aquí en La Caminera.